¿Cómo están cracks? Bienvenidos al resumen de lo que pasó en las competiciones más importantes del continente, la Libertadores y la Sudamericana en la voz de Nico Gómez. Pero antes hay información que está circulando ampliamente en la zona con Mebol. El peruano Paolo Guerrero habría dado positivo en la prueba antidoping que se le realizó en el partido contra Argentina en la cancha de Boca. Esto lo reportan varios medios en Sudamérica. Hasta este momento no hay confirmación oficial de las autoridades, pero de ser cierto, Guerrero se perdería el repechaje contra Nueva Zelanda y posiblemente la Sudamericana con Flamengo. Repetimos, esto que muchos dan por hecho aún no lo hace oficial ni con Mebol ni la Federación Peruana, pero de ser cierto podría caerle una suspensión de mínimo dos años por tratarse de una droga social. O sea, no fue un medicamento o algo así, sino otra droga. En caso de que se confirme o se desmienta oficialmente, la información estará en nuestras redes sociales para que nos sigan y estén atentos ahí. Por otro lado, se anuncia hoy que la FIFA no hará nada, no tomará medidas por el presunto arreglo entre Perú y Colombia que perjudicó a Chile. ¿Se acuerdan? La plática de Falcao y todo esto. Bueno, pues un portavoz de la FIFA ha dicho que no hay pruebas suficientes para repetir el partido o modificar cualquier situación actual. Y ahora sí, vámonos con el resumen. Recibimiento imponente del agente de La Luz en la fortaleza, La Luz-River, partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Le agradecemos a Santi Kant por las imágenes. La primera acción para River iba a llegar con un pelotazo al área. Diego Braieri desplaza arriba y abajo a Nacho Fernández y el colombiano, el árbitro Wilber Roldán, señala penal para River. 17 minutos del primer tiempo, penal para River, se perfila con pierna derecha, Nacho Escocó. El zurdazo, Elpiti, Martínez al área, Andrada, rebote, Montiel, gol. Se diluye la primera parte de la tine, Román Martínez con pierna zurda, suelta la pelota dentro del área para Costa, Costa, para San, 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 en gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. De la luz, San. Se va Pepe, se escapa Pepe, se empisa al área de River, rechaza Montiel, hace al área de Luna, le queda Román Martínez, Román Martínez, ahora para el Pepe, tiró. Gol. Gol. El centro del Pepe, Sán para Silva, Maidana lo dejó dar vuelta a Silva, latina, Costa, gol. Tras chequear con el VAR, el árbitro Roldán señala penal para Lanús, un infantil agarrón dentro del área millonaria de Montiel hacia Pasquini y penal para el conjunto Granate. Final para Lanús, 23 minutos del segundo tiempo, gana el Granate, 3 a 2, se mueve Jernal Lux, va el uruguayo Alejandro Silva, tiró. Nacho Escoco veía la tarjeta roja en los últimos minutos para River y comenzaba la fiesta en la fortaleza. Lanús 4, River 2, se desataba la fiesta, se desataba la locura, señor. Se va a encripar Lanús finalista de la Copa Libertadores de América. Y en la otra semifinal, a los 32 minutos, gol de Marcos Caicedo. Gremio sentenciaba el 0-1 final de Barcelona de Guayaquil ante Gremio en Porto Alegre, pero el conjunto brasileño había superado 0-3 en la ida. Por lo tanto, Gremio llegaba a su quinta final de Copa Libertadores de América después de 10 años. Y en Avellaneda, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana Racing Libertad. Remate de Víctor Paradón de Muñoz, remate de Ibaruen cerca del vertical izquierdo. La iba a tener sobre la derecha Augusto Solari y en la boca del arco al córner la enviaba el defensor gareano. Martínez al travesaño y el gol, que era anulado de Lisandro López. Otra vez Lautaro Martínez la iba a tener al palo. Racing eliminado de la Copa Sudamericana, accede a semifinales. Después del resultado 1-0 en la ida, Libertad de Paraguay se verá las caras frente a Independiente. Y justamente el rojo de Avellaneda había superado 1-4 a Nacional en Paraguay y en condición de local le ganaba 2-0. El burrito Martínez a los 7 minutos abría el marcador y luego Sánchez Miño para otro a Exboca. El Puma Gigliotti ponía el 2-0 de Independiente sobre Nacional. El rojo de Avellaneda accedía a la semifinal de la Sudamericana y a enfrentar a Libertad de Paraguay. Flamengo le había ganado a Fluminense 0-1 en el partido de ida. Y en el Maracaná Lucas a los 3 minutos abría el marcador para el Flu. Diego un soberbio tiro libre. Y luego a los 41 minutos Renato Sánchez de cabeza el 1-2. Y otra vez Renato Sánchez para el 1-3 de Fluminense sobre Flamengo. Y Felipe Bisué a los 68 minutos descontaba el 2-3 para Flamengo. Y llegaría el 3-3 y la clasificación. William Arao a los 84 minutos decretaba el 3-3 y la clasificación de Flamengo a semifinales. Junior recibía a Sport Recife en Barranquilla. El partido de ida había quedado a manos del conjunto colombiano 0-2. La vuelta terminó 0-0 por lo tanto Junior accedía a las semifinales de la Copa Sudamericana. El 23 de noviembre visitará el Maracaná para enfrentar al Flamengo. Y la vuelta será el 30 de noviembre frente al conjunto brasileño en Barranquilla. Gracias cracks por acompañarnos. Nosotros nos vemos en el próximo video.